Abrimos línea con la cámara, Nerea Cortajarena, Egunon. Egunon. Pues acabamos de estar conversando con el portavoz del PNV, que nos ha avanzado que la vicepresidencia primera que ustedes reclaman será seguramente para el Partido Socialista. Sorpresa, entiendo que ya se lo esperaban porque las negociaciones son ustedes quienes las manejan y saben hasta dónde han llegado, pero ¿qué le parece? No, negociaciones no ha habido. Negociaciones no ha habido. Yo creo que aunque esta legislatura que arranca con un mandato de la ciudadanía que ha sido bastante clave en el sentido de que debería haber un punto y aparte, deberían empezar a hacerse las cosas de otra manera, pues vemos que vuelve a ponerse por encima la política convencional, una forma de hacer política muy convencional en la que prima el reparto de sillones, porque no hay otra cuestión. Euskal Herria Bildu es la segunda fuerza política en este Parlamento, empatada a escaños, es un empate inédito el que se va a dar en esta cámara y creo que eso tiene que tener un reflejo en la cámara y así lo vamos a reclamar nosotras. Tenemos que la presidencia le corresponde al Partido Nacionalista Vasco porque es la primera fuerza y lo podemos entender, pero tan lógico como eso es que la primera vicepresidencia recaiga en Euskal Herria Bildu porque es la segunda fuerza política empatada en escaños con el Partido Nacionalista Vasco, vuelvo a repetirlo. Pero no ha habido conversaciones para el reparto de la mesa porque no es algo automático. No ha habido conversaciones con respecto al reparto de la mesa, que no es un reparto que es la designación de esos puestos, no ha habido esas conversaciones, ha habido alguna conversación más de carácter técnico de algunos de los temas de funcionamiento de la cámara, pero no ha habido una negociación, no ha habido un diálogo ni siquiera con respecto a la composición de la cámara. Yo he escuchado a Joseba Díaz-Anchustegui que reclamaba que se arreglara el hombro después y que las fuerzas colaboráramos, pero yo creo que es muy importante que las legislaturas en todo momento se creen condiciones para que esos diálogos se produzcan y para que los acuerdos puedan fructiferar. Hay veces que de los diálogos no surgen acuerdos, pero siempre dejan pozos. Yo creo que en política es muy importante cuidar las formas y a mí me llama poderosamente la atención que esta legislatura comience así, no cuidándose ni siquiera las formas. No solo en lo referente a la composición de la mesa, que tiene la importancia, es un órgano importante y tiene la importancia que tiene, pero es que terminó, o sea, pasaron las elecciones y no ha habido ni siquiera una ronda de contactos. El Partido Nacionalista Vasco que ganó las elecciones no ha llamado, y Manuel Prada no ha llamado a Pello Chandiano, ni siquiera en atención a esa cortesía parlamentaria que suele ser habitual, pues para ver cómo la segunda fuerza de esta parte del país, que como digo está empatada en escaños, bueno, pues está viendo el momento político, cómo aborda esta legislatura, cuáles son los planteamientos que lleguen, independientemente de que parece evidente que ellos ya tenían decidido que los acuerdos de gobierno iban a ir continuando lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que es muy importante que se creen condiciones de diálogo y de encuentro, y desde luego por el momento eso no se está dando, pero lo hemos dicho a lo largo de toda la legislatura, a partir del 22 de abril, y en este momento seguimos teniendo los mismos retos que teníamos hasta ahora, y seguimos teniendo unos problemas acuciantes como el de la vivienda, como el de la emancipación juvenil, al que vamos a tener que dar respuesta, y es un momento que requiere menos política convencional, requiere diálogo y requiere más innovación política, y desde luego no la estamos viendo en este momento. Para mí eso es un signo de debilidad en sí mismo. Si se hubiera dado esa ronda de contactos con el resto de grupos, ¿qué hubiera cambiado? ¿Qué les hubiera gustado hablar en esa ronda? A nosotros nos hubiera gustado hablar, como ya hemos señalado, del mandato que recibimos de la ciudadanía el pasado 21 de abril. Un mandato en el que la ciudadanía ha votado para que se desarrollen políticas más progresistas, políticas de izquierda, y en donde además la ciudadanía ha votado para que se desarrollen políticas soberanistas y abertales. Este nuevo parlamento va a ser mayoritariamente, aplastantemente abertal y soberanista, y va a ser también un parlamento en el que haya una mayoría también en ese sentido de izquierdas. Yo creo que ese mandato de la ciudadanía se debe convertir, como ya lo dijimos en campaña, en una agenda de país, y deberíamos estar hablando de cómo podríamos poner en marcha esa agenda de país, cómo hacemos efectivo ese mandato de la ciudadanía, no cómo vemos los próximos cuatro años. Yo creo que eso es fundamental en la política en un momento como este, que es de construcción de muchos aspectos, pero en el que también tenemos problemas que son acuciantes y que requieren una respuesta que va a requerir también el compromiso de todas y de todos. En todo caso, nosotras, ya lo dijimos ayer y lo decía Pellóo Chandiano, en Euskal Herria Bildu van a encontrar un punto de encuentro porque seguimos entendiendo que este es un momento de colaboración. Vamos a actuar con la misma responsabilidad con la que hemos venido actuando en los últimos cuatro años y desde que estamos aquí en el Parlamento para poder, digamos, abordar esos retos que tenemos por delante y ofrecer esas respuestas que nos está exigiendo la ciudadanía, pero sobre todo porque entendemos que hay que empezar a hacer las cosas de otra manera y eso nos lo ha dicho con claridad la ciudadanía. ¿Presentarán a Pellóo Chandiano como candidato al Enda Cari? Bueno, lo comentábamos ayer, no es una cosa que se haya decidido todavía. Como estábamos comentando hasta ahora, nosotros entendemos que ahora debería estar dando un diálogo sincero, un diálogo claro y público, no como el que se está dando hasta ahora, que es un diálogo, digamos, excluyente, unas que son conversaciones casi secretas de las que no sabemos absolutamente nada, no sabemos ni en qué clave se está negociando, de qué se está hablando, no sabemos absolutamente nada. Creemos que ahora deberíamos estar hablando con nitidez a la ciudadanía de cómo se puede abordar esta nueva legislatura y creo que lo que esto evidencia es que Euskal Herria Bildu es la única alternativa. Las conversaciones para formar gobierno entre dos partidos siempre suelen ser discretas. ¿Qué es lo que le gustaría? Bueno, una cosa es que sean discretas y otra cosa es que no sepamos absolutamente nada. Bueno, me gustaría saber cuáles son los parámetros de esa negociación. Si la negociación, como parece, se limita a un reparto de sillones o están hablando de otras cosas, porque aquí se ha hablado de que hay que refundir los programas, pero la realidad es que la refundición de esos programas, bueno, a priori parece bastante complicado si uno ve lo que ha planteado cada uno en materia, pues yo que sé, por ejemplo, en materia de cuidados, en materia de osaquidezza, en materia de vivienda. Lo hemos visto a lo largo de las anteriores legislaturas también, que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, en lo que son los temas estratégicos y los temas centrales, pues no están de acuerdo. Y al final hemos visto también que es una entente que se neutraliza constantemente y que limita nuestras aspiraciones nacionales y sociales. Por eso nos parece que esa fusión de programas resulta a priori complicada y tenemos la sensación de que lo que nos va a dejar esa entente es seguramente un acuerdo que responde a intereses cortoplacistas y a intereses más partidistas, pero que nos va a dejar una serie de hipotecas y una serie de limitaciones a las que después es complicado también atender. En todo caso, bueno, veremos lo que da de sí todo esto y veremos qué acontece en las próximas semanas. Pues Nerea Cortajarena, portavoz de Oscar de Ría Bildu. Bueno, una responsabilidad que va a compartir también con Ochandiano, ¿no? ¿Cómo se van a repartir esa responsabilidad? Bueno, yo creo que son roles diferentes los que tenemos asignados. Oscar de Ría Bildu es una fuerza con aspiración a gobierno y Peyo Ochandiano es nuestro candidato al Endacari. En este proyecto que nosotras tenemos a medio o largo plazo hay muchos debates que a la interna y al externo tienen que traccionarse en los próximos años y Peyo Ochandiano va a tener esa función. Y yo voy a asumir la portavocía de lo que supone un grupo parlamentario compuesto por 27 personas con perfiles muy diferentes, con personas con experiencia profesional en sus ámbitos profesionales, en ámbitos estratégicos, con personas que tenemos experiencia en el Parlamento, pero también con personas que vienen del municipalismo y sobre todo, bueno, me va a tocar rendir cuentas ante la ciudadanía con respecto a todos esos compromisos que nosotras hemos ido adquiriendo, con lo cual, bueno, pues cada uno en sus funciones y Peyo Ochandiano en esa función de jefe de la oposición que es la que le corresponde, si depende, bueno, cómo transcurran las próximas semanas. Pues Nerea Cortajarena, suerte en esa tarea y que vaya bien el inicio del curso, el arranque del Parlamento. Es que ricasco.